Damas y caballeros, esta empoderada nos cuenta la maldición de ser linda Sí, lo sé, el chiste se cuenta solo Pero bueno, vamos a ver qué es lo que tiene esta señora que decirnos al respecto Atentos Quiero hablar de lo difícil que se me hace conseguir pareja siendo linda Me gusta mucho que un hombre se me acerque a hablarme Una vez me tomé el atrevimiento de preguntarle al chico Tipo, si te gustaba o te llamaba la atención por qué no te acercaste a mí Y me respondió esto Me dijo, es que mírame y mírate, te ves súper inalcanzable Y yo, wow También me dicen mucho, no, tú debes tener ese Instagram explotado A ti te deben escribir muchísima gente, muchísimos hombres, hombres, mujeres Tú debes de tener cita todos los días Literalmente la persona con la que más hablan en WhatsApp es con mi mamá Y cuando un hombre se me acerca suele ser demasiado tímido, muy muy tímido O se nota que está demasiado nervioso hablando conmigo También me dicen mucho, eres muy linda, te lo deben decir muy seguido No Por eso pasa mucho que hay muchas mujeres hermosísimas al lado de, de pronto, hombres no tan lindos como ella Porque este tipo de hombres son los que se atreven, los que tienen más personalidad Y los que no tienen vergüenza a ser sí mismos Mucha confianza se podría decir O amor propio Entonces quiero hacer un llamado de atención a todos esos chicos Si tú eres una chica linda, te gusta, te llama la atención, no te cohibas Pídele el Instagram, pídele el número, escríbele Y ella es la que va a tomar la decisión de decirte Mira, sí, hablemos O mira, no, no estoy interesada Siento que ya deben de pasar al paso de Yo me voy a atrever a escribirle Y bueno, vamos a ver qué pasa Si la mujer te rebota Está bien, lo intentaste Pero lo intentaste No se deje llevar por las apariencias Ok, bueno Estas son las palabras de esta señora de aquí A ver Obviamente, claro El chiste se cuenta solo Yo lo sé Obviamente hay muchísimas personas diciendo Porque esto lo compartió prófugos del ácido fólico Las personas bellas, entre comillas También sufren Y aquí vemos que dicen Lo único que tengo claro Es que tiene una gran imagen de sí misma Una vez lo hice Pero mi esposa después me regañó Y aquí vemos que dicen ¿Y quién le dijo que era bella? Yo la veo pelona Me ha pasado Bueno El punto, damas y caballeros Es que pues esta mujer Dice algunas cosas Bastante interesantes Y temas que podemos comentar Primero, sí Es la percepción impresionante Que tiene de sí misma Pero Supongamos que tiene razón Y que es lindísima Y que es una supermodelo A ver Obviamente está hablando español No sé de qué países exactamente El acento me cuesta un poco de trabajo ¿Perú? ¿Ecuador? ¿Colombia? No, ¿verdad? ¿O sí, Colombia? Bueno Pues tiene cabello rubio Es blanquita Pues quizás Puede ser que por ser de Sudamérica Claramente llame la atención Claramente la gente la ve y diga ¡Wow! ¡Qué chica más linda! ¡Qué chica más mona! Y bla, bla, bla Es como llamativa Obvio Entonces Vamos a volver a ver su video Pero Ahora sí reaccionando Punto por punto Porque hay muchos Muchos aspectos Que a mí Me llamaron poderosamente la atención Atentos Quiero hablar de lo difícil Que se me hace conseguir pareja Siendo linda Ok Un hombre se me acerque A hablarme Una vez me tomé el atrevimiento De preguntarle Ojo con esto Si te gustaba O te llamaba la atención ¿Por qué no te acercaste a mí? Y me respondió esto Me dijo Es que Mírame Y mírate Te ves súper inalcanzable Nunca le digan eso a una mujer No puede ser posible ¿Cómo le vas a decir Es una mujer? Te estás rebajando Con eso A ver Aquí nos estamos dando cuenta De que ella Da a entender Que por lo menos Le llamaba la atención A ella ese chico Como que le gustaba Como que le parecía lindo Entonces Ese chico lo que hizo Automáticamente fue decir Tú eres muy inalcanzable Para mí Yo no valgo Recordemos que las mujeres Tienen hipergamia Y siempre van a querer A hombres que estén Por encima de ellas Entonces claramente Esta es la muestra Damas y caballeros De que El tipo se rebajó El tipo se anuló Nunca puedes ir Tú pensando Que vales menos que ella Yo personalmente Pienso Creo que nosotros Como hombres Somos el premio Chicos Si tú has trabajado Si tú has desarrollado Una vida de ensueño Si tú puedes viajar Por el mundo Si tú puedes hacer Un sinfín de cosas Eres el hombre Que muchas de estas chicas Han estado buscando Durante toda su vida Apréndete a valorar Aprenda a ser consciente De tu valor Pero muchos hombres No entienden Su propio valor Es normal Somos hombres A la gran mayoría Nunca le han dicho Ay eres guapo Nunca 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 han recibido nada Muchos hombres Entonces No son conscientes De cuánto valen Pero bueno Aquí estoy yo Para decirte Que sí Tienes más valor De lo que crees De lo que piensas Vamos a seguir viendo Qué es lo que dice Y yo ¿What? También me dicen mucho No, tú debes tener Ese Instagram explotado A ti te deben escribir Muchísima gente Muchísimos hombres Hombres, mujeres Tú debes de tener cita Todos los días Literalmente La persona con la que Más habla en Whatsapp Es con mi mamá A ver Es altamente probable Que sí haya hombres Que le escriban Pero no los hombres Que a ella le gustan Como que son hombres Que seguramente Ella ve como Este es el típico Bueno para nada ¿No? Y sigue viendo Viendo, viendo Y ninguno le llama la atención Es altamente probable Que se ocurra Ahora Yo hay algo Que he notado mucho Y es que los hombres Regularmente O sea Hay mujeres Como las mujeres medianitas Como las que no son Tan guapas Por alguna razón Son las que más ligan Y estoy casi seguro De por qué Porque los hombres Se atreven a ser Más descarados Con mujeres Que no les gustan tanto Mientras Que con las mujeres Que sí les gustan Suelen ser más Como Calmaditos ¿No? Más delicados Suelen tratarlas mejor Suelen ser más Como más comportaditos ¿Vale? Eso lo suelen hacer Muchos los hombres En cambio Cuando a una mujer Como que no les gusta tanto Ahí suelen ser más descarados Les suele valer Y ahí es cuando Tiene más oportunidades De ligar Por eso es que tú Como hombre No puedes cambiar Tanto tu forma de ser Conforme vayas Interactuando con Distintas mujeres No puedes cambiar Demasiado tu personalidad No puedes ser de pronto Con un hombre Súper chido Y ligártela Y luego con otro Ser un simp Con otra mujer No puede ser así Debes entender Que debes tener A ver Si con una mujer Te sirvió Y a esa mujer Te la ligaste ¿Qué te hace creer O pensar Que siendo diferente Y siendo un simp Te vas a ligar A la que consideras Guapa o atractiva Como hombre Debes siempre Ser seguro De ti mismo Siempre En todo momento Y esto es algo Que esta chica Va a decir Más adelante Atentos Y cuando un hombre Se me acerca Suele ser demasiado Tímido Muy muy tímido Justo eso Se dan cuenta Muy muy tímido ¿Por qué con ella Eres tímido? Pero con la que no te gusta Hasta eres marrano ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible algo así? O se nota Que está demasiado nervioso Hablando conmigo También me dicen mucho ¿Por qué te vas a poner nervioso? ¿Quién te hace? O sea ¿En qué cabeza cabe? Que siendo así Nervioso y delicado Te la vas a ligar Obviamente no Ya sabes que no Es increíble Es impresionante Pero bueno Es muy linda Te lo deben decir Muy seguido ¿No? Por eso pasa mucho Que hay muchas mujeres Hermosísimas Al lado de De pronto Hombres no tan lindos Como ella Y aquí es un error De ella Y un error De muchas personas El creer Que a un hombre Lo define Su belleza física A ver Claro Si tú eres muy feo Obviamente una mujer No te va a querer Es obvio Pero si eres un hombre Que se ve bien Que viste bien Que huele rico Que no mide Uno cincuenta Que mide Uno Uno setenta Para arriba Yo creo que ya no Tienes tanto problema Obviamente Lo que casi todas Quieren es un ochenta Pero yo creo que Con uno setenta Para arriba Si tú eres bueno En todas las demás áreas Cumples Entonces Que tiene dinero Obviamente Que es Que tiene varo Porque demuestras Que eres exitoso Pero además Que eres seguro Y que tienes personalidad Todo eso Claramente Les va a atraer Claramente En un hombre Eso es mucho más Llamativo Que la belleza física A los hombres Son a los que Nos atrae una mujer Por su belleza Por su apariencia Porque los hombres Somos visuales Entonces Para que se vayan Dando una idea De que no son equivalente No es equivalente Claro Ella dice Cuando vemos a una mujer Al lado de un tipo Que quizás No es tan guapo Pero quizás Ese hombre Tiene otras cosas Quizás Ese hombre Es más seguro Quizás Ese hombre Tiene más personalidad Quizás Ese hombre Tiene éxito Ahí es donde Está la clave Insisto No somos equivalentes Y ese es un gran error Que muchas personas Cometen Seguimos Porque este tipo De hombres Son los que se atreven Los que tienen Más personalidad Y los que No tienen vergüenza A ser sí mismos Muchas Claro Pero además Es probable Que esos hombres También hayan logrado Y conseguido el éxito Confianza se podría decir O amor propio Entonces quiero Hacer un llamado De atención A todos esos chicos Si tú eres una chica linda Te gusta Te llama la atención No te cohibas Pídele el Instagram Pídele el número Escríbele Y ella Es la que va a tomar La decisión De decirte Mira sí Hablemos O mira no No estoy interesado Estoy muy de acuerdo Muy muy de acuerdo Yo creo que tú Como hombre Deberías sin ningún problema Agarrar y decirle A una mujer Oye Vamos a salir ¿Qué es lo peor Que puede pasar? ¿Qué es lo peor Que puede ocurrir? Es que Ese es el problema Que les da tanto miedo Porque siempre visualizan El peor escenario Chicos El fracaso Es parte de la vida Si te manda a volar ¿Qué más da? ¿Qué perdiste? ¿Qué has perdido? Oh Y es que ella Era mi amiga No era tu amiga A ti te gustaba Si te gustaba No era tu amiga Era una falsa amistad Porque tú siempre intentaste Utilizar la amistad Para ligártela Entonces No era tu amiga No estás perdiendo Absolutamente nada Por lo tanto Chicos Insisto ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Eso es algo Que deben entender ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Es importante Perder el miedo Es importante Tratar de llegarle A las mujeres Y sin importar Que sean preciosísimas Da completamente igual Esto que dice Esta chica Es muy real Es altamente probable Que Las mujeres Lindas Pero no tan lindas Que son como medianitas Que son como Con buen cuerpo Pero su cara No termina de convencer Es altamente probable Que esas sean las mujeres Que hayan tenido Más novios A lo largo de su vida Porque los hombres Se atreven A estar con ellas Es muy curioso eso ¿No? En cambio Cuando las ven más guapas A los hombres Les va dando más miedo Y dicen No, ni lo intento Es imposible ¿Qué voy a hacer yo allí? Si voy a perder No ¿Por qué vas a perder? ¿Por qué perderías? ¿Quién te hace creer eso? ¿Por qué tú no Entiendes que también Tienes valor como hombre? A ver, obviamente Si tienes 35 años Vives en casa de tus padres Pesas 80, 90 Bueno, 80 kilos Pues podrías pesar ¿No? Si haces ejercicio Pesas 200 kilos No ganas dinero Tienes un trabajo mediocre Obviamente no tienes valor Para las mujeres Para las mujeres Como personas sí Pero para las mujeres no Pero si tú eres un hombre Que se ha construido Que está trabajando Que se está desarrollando Que está cuidando su físico Si eres un hombre Que está mejorando Año con año Claramente eres un hombre valioso Porque no eres uno más del montón Eres un hombre De los que casi no hay Eres un top No sé Top 20% De los hombres Y eres probablemente El tipo de hombre Que todas estas mujeres desean Y quizás todavía no lo seas Pero si tú estás mejorando Año con año Visto a largo plazo Te vas a dar cuenta Te vas a dar cuenta Te vas a acordar de esto Cuando lo veas En retrospectiva Ya visto a muy muy largo plazo Verás como tu evolución Será tan brutal Que tu yo actual Estará En ridículo O quedará en ridículo Al lado De lo que serás Dentro de 5 años Pero esto solo ocurrirá Si haces el trabajo Esto solo ocurrirá Si estás mejorando Esto solo ocurrirá Si vas al gimnasio Esto solo ocurrirá Si buscas Nuevas formas De generar ingresos Que no sea trabajando En una oficina Este esencial Es fundamental Chicos Pero bueno Damas y caballeros No tengan miedo No tengan miedo Estas mujeres No son para nada imposibles No son para nada Inllegables Al contrario Claro que son posibles Claro que puedes tú Estar con una mujer bonita Pero Es fundamental Y es crucial Que entiendas Tu valor ¿Vale? Chicos Muchísimas gracias Y nos vemos A la próxima